Estamos acá para darle un poco de difusión y para agradecer a toda la gente que nos está acompañando en este proyecto que ya es el cuarto año que lo venimos haciendo. Año a año tenemos nuevos desafíos y por ahí obstáculos, pero bueno, los vamos tratando de sobrellevar y gracias a todos los que nos acompañan, como recién dije, el municipio, la dirección de deportes, el consejo escolar también nos ha aportado su ayuda, empresas, las empresas que siempre están colaborando como JP Servicios, Grupo Testa, bueno, todos los banners que ven son las empresas que nos están ayudando también en el proyecto. La carrera solidaria en esta oportunidad va a ser a beneficio del Instituto Lowe, como lo venimos haciendo desde el primer año, desde la primera edición, y con la cooperadora, por supuesto, la cooperadora del CEF, que día a día siempre está trabajando al lado nuestro. La carrera va a ser el próximo domingo, 4 de noviembre, a las 9 de la mañana. Las inscripciones están abiertas hasta el día viernes, incluso el sábado también vamos a inscribir. Lo que sí queremos aclarar es que no va a haber inscripción el mismo domingo, para una cuestión de tiempos, para no retrasarnos. Bueno, ahora las chicas van a contar un poquito, Marisa, que está con el tema de la inscripción, y Julieta, cómo nos venimos manejando y eso. Bueno, va a haber otras atracciones también, este año tratamos de ir mejorándola todos los años, y bueno, hemos invitado algunas bandas para que nos acompañen y para que distraigan a la gente mientras los corredores salen, la familia se hace muy familiar. Entonces, bueno, para distraer también va a estar la banda de Gendarmería, va a estar la banda esta de acá de Mercedes, Mente y Limón, bueno, va a haber sorteos, después vamos a hacer la carrera aquí, con los chiquitos. Los corredores que corren 10K, este año van a salir todos de la trocha, del andén, hasta la avenida 15 y por 15 a 40. De la 40 los de 10K se van hasta la 119, retoman por la 119 hasta la 17, de 17 van hasta la avenida 16, por 16 van a avenida 29, de 29 hasta lo de Cacho de Catarina, y regresan por República de Chile, pasando por el Instituto Lowe, donde ahí van a estar los niños también alentando a los corredores. Y los de 5K salen también del andén hasta 15, de 15 a 40, pero en la 40 vienen para la 17. De 17 van hasta la avenida 30, por 30 a 29, de 29 a lo de Cacho de Catarina, volviendo por República de Chile y también pasan por el Hogar Lowe. Y entran este año, ya que quedó muy lindo el boulevard de la 42, van a entrar por ahí los corredores, otra vez hasta la trocha. La máxima distancia de los que corren 10K, la largada es a las 9 de la mañana, y les daba el tramo final, era muy, hacía mucho calor. Pero no hay sombra. Entonces este año hacen ese recorrido al principio, y en el final lo están haciendo por el Hogar Lowe, que está más arbolado, y por el centro. Va a haber puestos de hidratación, que es la pregunta de todos los corredores. Va a haber 5 puestos de hidratación, más uno importante en la llegada. Y bueno, que ahí está como siempre también la empresa Cimes acompañándonos con el tema de la hidratación. Ese sería el recorrido. Y después, bueno, tenemos la carrerita Kit, que va a haber un personaje de caricaturas, de un personaje infantil que va a acompañar a correr a los chiquitos, que es el conejo Pac-Banny. Así que lo vamos a tener traído de otros lados para que acompañen a los chiquitos. Y bueno, se implementó la carrera Kit, porque como dijo Lorena, al ser un fin solidario y al participar con los nenes del Hogar Lowe, nos pareció importante que los chiquitos también estén, ya que este año no tenemos la caminata, invitamos a las familias a compartir ese momento y que puedan participar los nenes, los que vienen al CEF, que puedan participar de esa carrera.